Tengo estos años de experiencia, pero eso lo hemos logrado a través de la bendición de Dios. Hoy, quiero agradecer profundamente a Dios por la oportunidad, por la vida, por el espacio que me da desarrollarme profesionalmente. Sobre todo, quiero recordar las palabras de un gran Rey, del Rey Salomón. Pero, en su oportunidad dijo, Dios, en sus sueños, Dios le dice, pida lo que quiera y yo te lo voy a conceder. Él humildemente dijo, Señor, yo soy muy joven para guiar a tu pueblo y este pueblo tan grande. Pero Él dijo, si esa es tu voluntad, lo que te pido es inteligencia y sabiduría para guiar a tu pueblo. Viene Dios y dice, te voy a ayudar con lo que pediste y te voy a ayudar con lo que no pediste. Y el día de hoy, con toda humildad, le pido lo mismo a Dios. Que me dé sabiduría, que me dé inteligencia para poder guiar al Distrito 13. Vengo con todas las ganas de hacer las cosas bien hechas. Yo sé que es una responsabilidad, sé que es un compromiso, sé que es un reto. Pero vengo con todas las ganas, como se dice, vengo con los costales llenos de visiones para poder marcar la diferencia. Siempre he dicho, habrán cosas que se podrán cambiar, habrán cosas que por el sistema así tendrán que ser. Pero las cosas que se puedan cambiar, vengo con todas las ganas y la decisión de poder hacer esos cambios. Yo sé que la vida está lleno de paradigmas. Y a mí me ha gustado mucho romper paradigmas. Siempre se ha dicho, es que así se ha hecho y así lo vamos a seguir haciendo. Yo creo que habrán algunas cosas que se tendrán que cambiar, por bien de la educación de nuestro municipio. Y creo que hoy la historia nos da la oportunidad de sembrar este granito de maíz. Yo siempre traigo este ejemplo en las oportunidades que tengo, el ejemplo clásico del señor que siembra aguacate. Pasan unos jóvenes, venga un señor sembrando un aguacate, el señor de ochenta y tantos años de edad, y vienen los jóvenes, empiezan a reírse y le dicen, ¿por qué está sembrando el aguacate? Si el aguacate tarda no sé cuántos años para que dé el fruto. ¿Y cuántos años más tiene usted? Ni siquiera va a cosechar lo que está sembrando. Viene el anciano con esa sabiduría y le dicen, no, yo estoy sembrando no para mí. Lo que sembraron mis papás, mis abuelos, yo lo coseché. Hoy me toca sembrar para los que vienen atrás. Y creo que es el reto, el compromiso que tenemos todos. Independientemente del espacio donde estemos, ya sea desde la supervisión, como en la dirección, o directamente con los niños. Es un reto realmente para todos. Realmente también vengo con la disposición de poder coordinar con todos los sectores. Con el sector 14 empezando, con las ONGs, con la municipalidad. Con todo, yo vengo con todas las ganas y la plena disposición de poder coordinar con todos los sectores. Entendemos y unimos esfuerzos. Podemos mejorar las cosas.